Modificarla. Erradicarla. Si nosotros estar en desacuerdo que tal vez puedan ser justas sus demandas, que la mayoría son justas, son demandas justas, porque hay muchas necesidades sentidas, muchas reivindicaciones sociales que no se han hecho. Bien, hoy quiero compartir con ustedes un tema de la degradación política y del candidato del PLD y lo que está pasando en ese ámbito político. Ahora le dicen la vela al candidato del PLD, Amado. ¿Por qué? Porque se va derritiendo. Se dicen la vela porque se va derritiendo. Y eso se refleja en la desesperación que ellos manifiestan. Ellos mismos reflejan más esa desesperación. Como coordinador de campaña del PRM aquí en San Francisco de Macorís, me acerca mucha gente, entre ellos empleados, y nos dicen que están siendo amenazados, que están siendo amenazados de cancelarlo. Inclusive, personas que reciben la tarjeta solidaridad, se les dice, a cierto nivel de persona, que si no votan por ellos, les quitan la tarjeta. Y el senador Feli Vázquez de Cotuí tuvo la agalla de decirlo públicamente. Vamos a escuchar ese audio. Nosotros queremos saber quiénes son, porque se acordó que el que no se entregue, sencillamente se va a cancelar y se va a poner en amistad. A nivel nacional, es una línea, ¿verdad? Y lo que refleja es desesperación. Y qué lamentable que esa persona más necesitada, más humilde, pues se le amenace de esta manera. Lo único que depende tal vez es de ese sueldito. ¿Tú sabes qué es lo que duele o lo que preocupa? Que la autoridad encargada, digamos, la responsable de quitar o poner a un empleado público, no salga a desmentir o aclarar lo que acaba de decir Feli. Exacto. ¿Sabes por qué? Porque Feli Vázquez no es un intelectual, es un hombre, es un comerciante del arroz que no tiene ninguna formación. Es político porque, bueno, en este país cualquiera es político, gana una candidatura, se mantiene en esa candidatura. No era PLDista, era reformista. Luego se pasa al PLD porque le conviene. Dice esto que perjudica al gobierno, perjudica al candidato del PLD, pero nadie sale a desmentirlo. Lo cierto es que alguien tenía que decirlo porque está pasando. Son muchas las personas que se me acercan. Está pasando. Y el otro video que yo envié también refleja desesperación. Mírenlo ahí, los niños con suéter de Gonzalo en una actividad de Gonzalo para hacer tumulto, para hacer gente. Como si ellos votaran. Y eso pasó, señores, en Santo Domingo. Eso simplemente... Eso simplemente es desesperación. Yo también ver la foto que circuló... Es una forma de apoyar a la juventud. Amado lo arregló ahí. Pero con suéter así, cosa... Vamos a sacar el lado bueno también. Caramba, es una desesperación. Por eso le dicen la vela, porque es que se está derritiendo. Sale ahora con unas mujeres con rolo en la jipeta, en una caravana, tres mujeres con rolo, como diciendo que se acerca a la clase... Pero es como así, ¿la mujer andan con él? ¿Eh? ¿La mujer andan con él o es que él...? No, no, no. La mujer andan con él en el cruce de la caravana. Ah. Montada con él. Con rolo. Agrede. En una nueva... Estrategia. Estrategia política. Sí. Como que de esa manera él va a conquistar a las mujeres pobres. Al gallo le ha ido bien con los rolos. Mira, el otro día, y ojalá la pudieran buscar, yo vi una foto justamente de Gonzalo, que se hace con una señora que tiene rolo, pero cuando tú miras a la señora, la señora está maquilladita, tiene su lápiz labial y tú dices, pero vean que hay que ser. O sea, que se ve que es una foto realmente que la prepararon. A ella le dio tiempo a maquillarse, pero no le dio tiempo a quitarse los rolos. La otra foto que anda circulando es la de Párez Pérez, muy cómodamente sentado en su casa, mientras está el candidato en campaña, él leyendo un libro. Y cuando le preguntaron, él le dijo, bueno, a los actores hay que dejarle su espacio. Yo le he dejado su espacio. Pero también circuló en las redes que el equipo de estrategia del candidato del gobierno dice que no hay nada que hacer. Y se retiraron, se retiró, más Faine, y dijo que no hay nada que hacer. Bueno, está ahí en las redes, ha salido en diferentes publicaciones, en el momento de Punto.net y en otros. No ha salido en periódico, ¿verdad? Pero todo esto indica lo que dice la gente en la calle, que ese candidato no prende. Oigan el mote que le han puesto ahora a la vela porque se está derritiendo. Y uno, y una cosa grave es que en menos de un mes ya van dos abucheos públicos. Dos abucheos públicos. El último abucheo que pasó, pasó en la catedral de Higüey ayer. Que saliendo por la puerta de atrás de la basílica, la gente abucheo al presidente y a los funcionarios que andaban con él. En un mes ya van dos. En las dos apariciones públicas. Eso es la realidad de lo que está sucediendo en las calles del pueblo dominicano. Porque el pueblo dominicano ha dicho ya, ya está bueno. Y lo que le pasó a esa funcionaria de ese banco, que nos puede pasar, Dios no quiera, a ninguno de nosotros. Hay que escuchar a ese padre la impotencia que siente. Vamos a escuchar qué dice él. Todo el mundo sabe lo que pasa aquí en este país. Este está jodido. Aquí no hay seguridad. Eso lo digo yo. Se lo digo a Jesucristo y se lo digo al presidente de la república. Esto no sirve. Esto no sirve. Se llevaron mi hija mayor, un monumento de mujeres. No hay una mujer con más pulcritud y más honradez que esa muchacha que ya sea así, inerte, fría. En un ataúd. Y esta mierda hay que esperarlo porque esta vaina va a seguir. Esto no me es política sucia. Esto es de todo. Pero aquí no hay bondad, aquí no hay nada, aquí no hay sentimiento. Se metieron en la casa de esa señora a las 1 y 50 de la mañana. Y desde la galería me daban un balazo en el corazón a mí. Yo puedo asimilarlo así, que todo sea sonrisa. Y que sea politiquería barata en la calle luego. No, yo estoy partido en 20. Porque fue a mi hija que le dieron. No fue la hija de Daniel, no es la hija de nadie. Desprotegida porque aquí no hay seguridad. Y esto no es política de mi parte. Ni que si partiste nada, yo no soy hombre de esa vaina. Esto está jodido. Aquí hay que actuar porque me pasó a mí ahora. Le va a pasar a los siguientes que están mirando aquí, que Dios no lo permita nunca. Señor Presidente, si usted me está mirando, y usted, quiero que le hagan saber eso. Yo soy un hombre igualito que usted. Usted es el presidente, usted es el presidente. Usted no es más hombre que yo, ni más hombre que nadie tampoco. Sea presidente. Asoe como presidente. Para esta vaina que está buena allá. Esto que lamentablemente se ha repetido, tanto en clase baja como en clase alta. Esto no tiene frontera, esto no tiene distinción, nos toca a todos. Es lo que se está cosechando. Ese repudio y esos abucheos es por eso. Porque no supieron dar respuesta a las demandas del pueblo. Ya es tarde para dar promesas. La demanda del pueblo de seguridad, este problema tan coyuntural como es el problema de la seguridad, es lo que ellos están cosechando en las calles hoy en día. Y el gobierno que venga, que yo espero sea Luis Abinader, y no dé respuesta a esa problemática y a otras esenciales, bueno, pues nosotros tenemos que ser los ciudadanos de primera fila en repudiarlo también. Bien. Porque tenemos que tomar acción como pueblo entre todos y buscar soluciones a problemas tan fuertes como este. Hay una llamada telefónica. Buenos días. Sí, buenos días. Fulvio, es tu amigo Marino Paulín, de aquí de los días que te llaman. Marino Paulín. Buenos días, Marino. Mira, Fulvio, realmente yo soy uno de los ciudadanos que también vivo preocupado por esta situación que está viviendo el país. Y hay que entender que realmente el gobierno no está haciendo nada para frenar eso. porque es que al gobierno del PNB lo han asesorado de la siguiente manera. Ellos saben que gobernar un país en caos, donde no haya seguridad en la calle, donde la juventud esté debajo del pil, donde la gente pierda la esperanza, donde la gente viva ya que nada lo sorprenda, es más fácil gobernar porque ellos pueden arrear a la gente como reces. Es mejor dirigir un país donde hay jóvenes que no tengan perspectiva de futuro, que vivan en los vicios, en la delincuencia, en los atracos. Ese tipo de gente se manejan como reces, entonces por eso el gobierno no hace nada para modificar ningún tipo de ley, ni tampoco arrecian en la persecución contra la delincuencia, porque ellos saben sobremanera que de arreciar lo que es la persecución de delitos, le va a afectar a ellos también, porque ellos son los principales delincuentes, sicarios y asesinos y narcotraficantes de este país. Bueno, gracias al amigo televidente que nos llamó.